¡Hola amigo! ¡Únete a la 20-30 y se parte del equipo Topos! En los días hábiles del mes de mayo, lleva tus documentos a la prepa en una radio de 9.12 AM y de 3 a 6 PM. El entrega de documentos te darán una hora y fecha, que será en junio. Ahí debes presentar el recibo de pago del examen y dos fotografías recientes tamaño infantil. El examen del misón será en junio, días después de entre dos las fichas. ¡Suerte! ¡Ven, conoce la prepa! ¡Nuestro recorrido se ha terminado! ¿Te gustaría entrar a la prepa 20-30? ¡Ven, conoce la prepa! ¡Ven, conoce la prepa! Gracias por ver el video.